Aplausos . un poquito más Apenas una superior bueno, bueno Atento el izquierdo ahora con la que hay ya para acá. Acá, estamos poniendo partíneos, bueno. El San Pablo. Se lo ha dicho yo. Todo se lo ha dicho yo. No, no. Este cliente tiene que botellar. Lo que se me vas a pedir. Se va a llevar dos hijos para... Vamos, gente buena, eh. Se want to, Juanlú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!